¡Buenas noches! Tengo un talento, tengo todo lo mejor Tengo un palacio real, siempre por encima de todo ¡Sabor! Tengo cuadros y tapices, con esa emoción esta es la gran lección Tengo todo lo mejor Siempre por encima de todo Patrimonio, tengo talento y una fuerza interior Siempre por encima de todo Tengo una resistencia a la adversidad Tengo una fuerza interior Tengo una capacidad de superar Tengo todo lo mejor Todo lo mejor Talento Todo lo mejor Talento Todo lo mejor ¡Gracias! Gracias.